Yo no sé vida mía como me enamore de ti Solo sé que cuando tú me miras negro yo me siento morir Solo sé que cuando tú me miras negro yo me siento morir Yo no sé si algún día llegarás tú a ser de mí Solo sé que si tú me dejaras negro yo no podré vivir Solo sé que si tú me dejaras negro yo no podré vivir Siento por ti mi vida lo que nunca había sentido Es por eso que te quiero a ti mi negro con todo el corazón Es por eso que te quiero a ti mi negro con todo el corazón Es por eso que te quiero a ti mi negro con todo el corazón ¡Suscríbete al canal! Siento por ti mi vidita lo que nunca había sentido Es por eso que te quiero a ti mi negro con todo el corazón Es por eso que te quiero a ti mi negro con todo el corazón Es por eso que te quiero a ti mi negro con todo el corazón